El voto telemático en las elecciones del 5 de febrero fue todo un fracaso. Ahora el CNE lo impone en todo el exterior vulnerando nuestros derechos y poniendo en riesgo la transparencia de las elecciones que se realizan el 20 de agosto. Lo dijo Gustavo Mateos. Nuestro profundo y rotundo rechazo a la decisión del CNE de ampliar el voto telemático a todo el exterior de forma precipitada y sin darnos las garantías para el ejercicio efectivo del voto migrante. Esta decisión se basa en el supuesto éxito del pasado 5 de febrero cuando implementaron un plan piloto para 52 zonas electorales del exterior. Donde había un padrón de 97 mil y más ecuatorianos solamente lograron inscribirse para el voto telemático algo más de 28 mil y de los cuales votaron solamente algo más de 17 mil compatriotas ecuatorianos en el exterior. Es decir, 18% del padrón original. Con estos datos queda más que demostrado que el plan piloto del pasado 5 de febrero no fue ninguna experiencia exitosa, sino todo lo contrario, un fracaso. La imposición actual del CNE de ampliar el voto telemático a todo el exterior vulnera nuestros derechos a elegir y a ser elegidos. Solamente en Europa, Asia o Oceanía, donde consta un padrón superior a 250 mil compatriotas que fue construido a lo largo de 18 años, hoy el CNE pretende conseguirlo en escasas semanas. El CNE no tiene esa capacidad técnica y tampoco puede ofrecernos las garantías de que nuestro voto sea respetado. Exigimos al CNE mantener la presencialidad del voto en España y en Italia y dar las garantías a las 52 zonas del voto telemático. Y es que, ¿fue un fracaso el voto telemático? Lo que hace ver a Gustavo Mateos pone en tela de duda ese proceso del Consejo Nacional Electoral. Y habría que ver hasta qué punto es real lo que nos está diciendo y hasta qué punto el Consejo Nacional Electoral nos sale a decir oiga, esto es así asado cocinado. Al pueblo hay que explicarle lo que está diciendo Gustavo Mateos ya puso en tela de dudas al CNE y el voto telemático y la vulneración de derechos de los migrantes que tienen, son la quinta región, tienen igual o más derecho que los propios ecuatorianos que residimos acá. Nuestro profundo y rotundo rechazo a la decisión del CNE de ampliar el voto telemático a todo el exterior de forma precipitada y sin darnos las garantías para el ejercicio efectivo del voto migrante. Esta decisión se basa en el supuesto éxito del pasado 5 de febrero cuando implementaron un plan piloto para 52 zonas electorales del exterior donde había un padrón de 97 mil y más ecuatorianos solamente lograron inscribirse para el voto telemático algo más de 28 mil y de los cuales votaron solamente algo más de 17 mil compatriotas ecuatorianos en el exterior es decir, 18% del padrón original. Con estos datos queda más que demostrado que el plan piloto del pasado 5 de febrero no fue ninguna experiencia exitosa sino todo lo contrario, un fracaso. La imposición actual del CNE de ampliar el voto telemático a todo el exterior vulnera nuestros derechos a elegir y a ser elegidos solamente en Europa, Asia o Oceanía donde consta un padrón superior a 250 mil compatriotas que fue construido a lo largo de 18 años hoy el CNE pretende conseguirlo en escasas semanas el CNE no tiene esa capacidad técnica y tampoco puede ofrecernos las garantías de que nuestro voto sea respetado exigimos al CNE mantener la presencialidad del voto en España y en Italia y dar las garantías a las 52 zonas del voto telemático. Gracias por ver el video.